A falta de menos de un mes para finalizar la temporada, el futuro de Kylian Mbappé todavía no está resuelto, y el PSG desconoce si su estrella renovará, si se marchará este verano o si se irá gratis en 2022. Y en ese contexto, el diario Le Parisien desvela que el plan B del PSG, en caso de quedarse sin el francés, es ir por Mohamed Salah. El egipcio ha cumplido su cuarta temporada consecutiva en Liverpool y, según la citada fuente, desearía poner fin a su etapa en Anfield a tenor de que el proyecto de los Reds parece haber tocado a su fin. Tras ganar la Premier y la Champions, la presente campaña de Liverpool está siendo un desastre, y quizás no alcance ni siquiera a clasificarse para la próxima edición de la Champions, razón por la cual el africano vería con buenos ojos salir de Inglaterra, y es ahí donde entraría el PSG. Le Parisien afirma que la operación por Salah rondaría los 96 millones de dólares, cantidad que afrontarían los parisinos con el hipotético dinero recaudado con Mbappé.